Para mi querida y adorada Elisa, amor mío, mi queridísima y adorada esposa, te escribo esta nueva carta de las decenas que ya te he mandado en estas últimas semanas y que no sé con certeza si te han llegado o no, espero que sí, pero apuesto a que ya eran censuradas, pero bueno, mientras te lleguen más tranquilo me quedo, en esta nueva te cuento que para serte sincero ya no puedo más con esta situación que hay aquí, en estas trincheras se llama la muerte llenas de barro, piojos, ratones y cadáveres, las condiciones saludables e higiénicas son terribles y varios de nuestros hombres han muerto por culpa de las enfermedades y otros muchos sufren los picores de los piojos y las mordeduras de los ratones, santo cristo, a una de estas ratas tienen tamaño cercano a un conejo y no es broma, en nuestros ratos libres algunos de nuestros hombres organizaban cotos de caza de ratones, te lo aseguro, ya bastante teníamos con el bombardeo constante del enemigo como para ahora aguantar estos miserares bichos que nos devoran vivos, aunque admito que más de una ocasión pensé que era mejor morir rápidamente, un cañonazo que morir lentamente por una enfermedad transmitida por, en especial, las ratas. Apuesto a que nuestros enemigos que intuyo que no están muy lejos de nosotros, también están pasando las mismas penurias, mientras que nuestros pandamases están en un lugar mucho más higiénico, seguro y agradable, donde sus culos no lo pasarán ganutas. Yo pese a que soy un teniente, paso el mismo caballo que los solos rasos y los reclutas. Pobres criaturas, muchos de ellos son niños, adiós juventud, adiós joven vida. Me da mucha pena verles en un lugar tan nefasto, asqueroso y deprimente como este. Muchos de ellos morirán y murieron entre lágrimas de terror, gritando desesperadamente mientras llamaban a sus padres en medio del fuego de las balas en ellas o de sus cañones. Maldita guerra, nuestros jóvenes mueren sin tener la culpa de nada mientras que los responsables de estas carnicerías siguen vivitos y colgando. Ahora habría que verles aquí, en estas trincheras y verles cuánto duran, cuerdos y vivos. Me temo que esto último me genera problemas o simplemente lo censurarán. Me da igual. Reconozco que esto me ha aliviado un poco, aunque reconozco que una buena suesta me vendía de perlas, pues desde hace unos días que no dormían por culpa de los cañonazos enemigos y está claro que no soy el único. A veces aprovecho las noches que no puedo descansar para pasear entre las trincheras y preocuparme por el bienestar de los muchachos. He llegado antes a hablar conversaciones con algunos de ellos, algunas de estas eran interesantes, otras algo más filosóficas y otras eran algo como cachondas o subidas de tono, pero te reconozco que aquellos momentos eran y son los mejores. Nos hace sentir como si estuviéramos en casa, aunque con la clara diferencia de que estamos ahora mismo en el mismísimo infierno. Enfrente de nuestro está el matadero. Los horarios de esta guerra me están destrozando psicológicamente y tengo pesadillas por ello, y con esta ya son las razones de por qué no duermo como es debido. Estas pesadillas vienen acompañadas de imágenes de mis camaradas muertos en combate, sin importar que canta cruda fuese un muerte. Sus desgarrados gritos les acompañan junto con el mortal silvido de las balas, el rugido de las ametralladoras y el explosivo boom de los cañones. Amor mío, me han dado una misión esta mañana. Hoy por la noche un pequeño grupo de hombres y iremos a las trincheras hermigas para capturar a uno de sus soldados. Llevar a nuestra trinchera e interrogarle para saber cuáles van a ser los siguientes movimientos el enemigo. El plan me parece una locura en sí, pero no es la primera vez que se ha hecho y a veces se ha tenido suerte en los interrogatorios y otras veces no. Pero da igual, siempre muere alguien. Tema impresionante que mi vida llegará a su fin esta noche. Deseo fervientemente estar equivocado, pero algo me dice que no lo voy a estar. Pase lo que pase cumpliré con esta orden y me aseguraré de que los seis hombres que me acompañan esta noche vuelvan con los suyos. Pero no te preocupes, se llama amor mío. También haré lo posible para volver con vida de esta incursión a la muerte. Y si salgo con vida de esta horrible guerra, que lo doy mucho a este paso, volveré contigo y con nuestro amado hijo, a quien he hecho mucho de menos y que sé volver a abrazar con todo mi cariño y mi ser. Pensaba escribir una carta después de esta, pero por desgracia se me está acabando el papel. Dile a nuestro pequeño que su padre luchó con honor y valor hasta el final y cumplió su deber con la patria como buen soldado. Y dile sobre todo que siempre le querrá, esté donde esté, hasta el final de los tiempos. No llores por mí, mi amada esposa, mi mejor compañera, mi mejor amiga, pues todos estos años que he pasado a tu lado han sido los mejores de mi vida. Tu amor, tu lealtad, tu sabiduría, tu carácter, tu luzura, son cosas que jamás olvidaré de ti. Y muchas gracias por traer a este mundo a nuestro adorado hijo, nuestro mayor tesoro, fruto de un amor que siempre será eterno, pase lo que pase. Siempre te amaré, siempre te cuidaré y siempre estaré a tu lado. Con todo mi eterno y agradecido cariño y amor, tu amado esposo, Walter Harriman. Gracias. 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 Gracias.